Eres madre, presencia de amor Que guía siempre nuestro caminar De tu mano y en comunidad Queremos ser testigos del Señor La caridad, servicio y amor Son dones que abrigan los demás Y con Jesús en torno a pan La fe y el compromiso crecerán Buena madre contigo al andar Queremos vivir en fidelidad Danos fuerza para compartir La vida con aquel que sufre más La caridad, servicio y amor Son dones que abrigan los demás Y con Jesús en torno a pan La fe y el compromiso crecerán Eres madre, presencia de amor Que guía siempre nuestro caminar Que guía siempre nuestro caminar Elologique y amor Que guía siempre nuestro caminar ¡Ahí va a ayudar! Música Eres madre, presencia de amor, te guía siempre nuestro caminar De tu mano y en comunidad, queremos ser testigos del Señor La caridad, servicio y amor, son dones que atida a los demás Y con Jesús, en corropal, la fe y el compromiso crecerán Música Buena madre, contigo al andar, queremos vivir en fidelidad Danos fuerza para compartir la vida con aquel que sufre más La caridad, servicio y amor, son dones que atida a los demás Y con Jesús...